Aquí en la Ciudad de México, pues, tenemos que estar muy al pendiente de la contaminación que se agrava en estos días aquí en la capital. Así es que, bueno, pues también vamos a estar con los reportes importantes necesarios acerca de esta situación. Ahora nos vamos hasta el Estado de México, donde se encuentra Gabriela Hernández. Josefina Vázquez Mota desconoce problemática del Estado de México en lo que seguramente dicen sus detractores. ¿Cómo estás, Gabriela Hernández? Escuchamos tu reporte esta tarde. Hola Rubén, buenas tardes. Y bien, exactamente como tú lo mencionaste, Josefina Vázquez Mota ha sido cuestionada durante su campaña. Pues aseguran habitantes de Naucalpan, que ella está siendo apoyada por las autoridades municipales de esa entidad, gubernada por el panista. Y bueno, quien no ha dado a conocer los índices delictivos que a diario sotan a la ciudadanía naucalpense, pues afirman que Vázquez Mota ni siquiera ha visitado los municipios conurbados y mucho menos, ¿sabe lo que sucede en Ecatepec y Tlanepanta? Pues aunque haga referencia de los problemas de violencia y delincuencia, se le olvida mencionar la situación de ingobernabilidad, marginación e inseguridad en Naucalpan, el cual ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la Comisión de Delitos. Y con estas pruebas no le queda decir en su discurso que conoce a la debilidad y la problemática del Estado de México. Y bueno, Rubén, si me permite mencionar también en este tenor de Vázquez Mota, bueno, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó la suspensión en lo que resta del periodo de precampañas de los spots denominados Estado de Emergencia. Esto en sus versiones de radio y televisión, pautados por el Partido Acción Nacional en el Estado de México, en los que se promociona Josefina Vázquez Mota como precandidata de ese instituto político a la gubernatura de la entidad, por una aparente sobreexposición de su imagen. Esto ocurrió en sesión extraordinaria urgente con el voto a favor de las consejeras Adriana Favela y Pamela San Martín, así como del consejero José Roberto Ruiz. Y es que la Comisión concedió las medidas cautelares solicitadas por el partido Morena al establecer que la propaganda motivo de la queja podría generar una probable inequidad que trascienda del proceso interno de selección de candidato en el PAN, lo que podría afectar la competencia frente a los demás partidos políticos en esa localidad. Y bueno, todavía están dando mucho de qué hablar y lo que falta, Rubén, en esta entidad, ahora que ya serán, pues ya finalmente los candidatos designados de todos los partidos para contienda a la gubernatura. Esa es la información, Rubén. Muchas gracias, Gabriela Hernández. Aquí estamos al pendiente de lo que, cómo se van dando las cosas ahí en las próximas elecciones en el Estado de México. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, un recorrido informativo importante, necesario, para estar bien informado de lo más importante aquí en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Oye, y Santas, como diría por allá Rubén, Santas, Jaladas, Batman, lo que nos llama la atención de la nota del día de hoy, el jefe capitalino ha estado llevando a cabo diversas actividades...